Tú eres mis alas, yo soy tu red Tú mi esperanza, si estoy sin fe Yo te sujeto en la cuerda afloja Tú a mí me salvas, si todo ahoga Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes, yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Somos la herida y la cura en el tiempo Si estás perdido, yo soy tus pies Por el camino te guiaré Tú me enseñaste que debo creer en mí Y siendo amigos, yo soy feliz Compartir la aventura de la vida a tu lado Y vivir Puede que el mundo se rompa a tus pies Si tú no puedes, yo te ayudaré Juntos podremos vencer a los miedos Somos la vida y la cura en el tiempo Tú eres mi herida y la cura en el tiempo Tú eres mi herida y la cura en el tiempo Yo soy tu herida y la cura en el tiempo Tú eres mi herida y la cura en el tiempo Tú mi esperanza, si estoy sin fe Si estás perdido, yo soy tus pies Por el camino te guiaré Te guiaré Te guiaré Te guiaré Gracias por ver el video